¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ali, bienvenidos al Nidito de Ali, espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video que pues me han solicitado bastante cosas de maquillaje, así que hoy les voy a mostrar cómo me hago mi maquillaje de diario con maquillaje súper económico. Yo la verdad es que casi siempre me hago lo mismo, pero cuando quiero darle un toque así calidad al maquillaje que se vea, ¡pum! Utilizo un labial como este que pues resalta bastante lo que me hago. En este maquillaje no hay base, no hay más que un corrector. Ustedes ya van a ver todo lo que utilizo que son muy pocas cosas y económicas. Y si quieren ver cómo paso de esto a esto, pues queden siguiendo el video. Y bueno, vamos a comenzar con este maquillaje que es un maquillaje bastante natural, bastante fácil de hacer. Yo utilizo cosas súper baratas y pues si les sirve, ¡qué bien! Y si no, pues al menos ríase un poco de lo que yo hago. Por herencia, yo tengo bastante ojera. Y lo que yo hago para cubrirlas es utilizar este corrector que compré súper barato. Bueno, entonces lo primero que yo hago es aplicar estos, no sé, es como mi maña y lo que hago es aplicarlo como a toques en la parte de arriba y abajo. Y ya que me apliqué lo del corrector, me gusta hacerme las cejas. Creo que es algo bien importante si ustedes quieren que su rostro se vea como más resaltado, no sé. Yo para mí es súper básico hacerme las cejas, casi nunca salgo sin hacérmelas, que tampoco las tengo tan raritas, pero me gusta rellenar los espacios y esto es lo que utilizo para hacerme la cejita. Primero, lo que hago es como peinármelas con este cepillito que ustedes ya vieron, como hacia arriba, como para abrir los espacios o los pelitos. Y luego, obviamente, pues la relleno ya con la sombrita café. Son productos de verdad, mucha de mercado, baratos, pero que ya van a ver que al final, pues se ve bien, no sé, tampoco es como que la gran calidad, pero se luce. Y bueno, ahí ya están las cejitas, pues más o menos medio chuecas, medio ajá, pero se me olvidó mencionarles que utilizo también otro producto para las cejas, que es un gel para fijarlas y quedan calentos. Y bueno, entonces lo que hago es tomar un poquito de esto, tal cual así, y lo voy aplicando como hacia arriba, peinando toda la ceja hacia arriba, incluyendo los del costado, a modo que quede como bien bañaditos de gel, pues toda la ceja, todos los pelitos. Y luego que están así, lo que hago es pasarlo por encima, como para acomodarlos bien, ¿me entienden? Sí, sí, me comprende. Y así. Y el siguiente paso que a veces lo hago, a veces no, pero casi siempre sí, para que pues le dé un poquito de boom a mi rostro, es aplicarme un delineador no en negro, sino es café. Este creo que me lo regaló una tía de Estados Unidos, todavía lo tengo y me encantó, es como bien grueso. Y bueno, algo que de verdad no puede faltar aparte del corrector, yo en serio no puedo vivir sin el blush, porque el blush me da como olvida la cara. Ya casi para terminar esto, pues obviamente que tampoco puede faltar el rímel, y yo uso uno mucho bien barato, creo que es de los mejores que he probado. He hablado con varias amigas y siempre me dicen que usan ese, y no se avergüenzan porque la verdad sale, sale calidad mucha, sale bueno. Ese es el que uso. Y bueno, así va quedando el maquillaje, pues obviamente sencillo, lo que yo utilizo. Ustedes apliquen las capas de rímel que consideren necesario, yo a veces aplico una, a veces varias, depende. Y también lo que me gusta es aplicar de repente un brillo o algún labial que pues haga resaltar la ropa que esté usando, o que combine con la ropa que estoy usando. Y bueno, ese es el resultado final del maquillaje, cosas bien sencillas que la verdad podemos conseguir y de forma súper económica, espero que lo hagan y que ustedes me cuenten qué cosas se hacen de diario, ya saben que pues un labial puede darle el toque así boom a su maquillaje. Y espero que les haya gustado un montón, si fue así denle like, comenten en la parte de abajo, compártanlo con todas sus amigas y amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales porque por ahí comparto cositas. Recuerden que los quiero un montón y no olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse para que YouTube les recuerde cada vez que yo subo videos sean los primeros en verlo. Se me cuida y nos vemos en el próximo video. Gracias por formar parte del niñito de Ali y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!